Bueno, Guijuelo, aquí estamos, en este tan delicioso, que huele de maravilla, porque fijaros lo decorado que tenemos detrás, ¿no, Joaquín? ¡Qué maravilla! Un año más aquí, Joaquín. Un año más, yo ya, Elena, ya se me olvidaba cuántos. Pero bueno, aquí seguimos lo mismo, colaborando con este turismo que tanto nos da, que nos sigue dando y espero que nos siga dando muchos años. Este producto, además, que justamente noviembre, diciembre, estos meses de invierno, es también una época muy típica, porque cuando se hacen las matanzas, es cuando se habla realmente del producto, ¿no?, del cerdo. De hecho, ahora mismo estamos en plena campaña de matanza de los cerdos de bellota y bueno, pues siempre estas fechas de enero nos coinciden regular, pero bueno, siempre hay que hacer el esfuerzo de venir, también colaborar con Guijuelo, nuestro pueblo, y bueno, pues también, pues dar a conocer a nuestros ibéricos, que es de lo que se trata, que se conozcan por todo el mundo, que viene, al fin y al cabo, aquí a Fitur, viene todo el mundo. Pero bueno, esta campaña de matanza ahora, que además está siendo realmente extraordinaria. Ha habido una cantidad de bellota fenomenal y los cerdos están saliendo. La verdad es que es una campaña histórica, la verdad. Bueno, la verdad es que se ve en el corte, porque los expertos cortadores de jamón, si no es un producto bueno, no se ni siquiera le enseñan el cuchillo a la pieza, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo está quedando. Sí, la verdad es que bueno, claro. Bueno, pues aquí ya empieza a influir un poco la buena temperatura que tenemos aquí. El arte de Carlos Barriga, que es nuestro cortador cuando tenemos cualquier evento en Madrid, siempre viene él y bueno, pues el corte lo podéis ver, que da gusto verlo, y no solo el corte, la presentación en el plato y todo, bueno, que todo influye, todo hace. Yo creo que es curioso porque cada parte sabe diferente y es diferente, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, siempre dicen que del jamón hay siete sabores. Bueno, yo no sé si son siete exactamente, pero que hay sabores distintos es evidente. La parte del jarrete, de la maza, de la punta, de la babilla, la contra. Bueno, que siempre hay sabores con sus matices que nos gustan a unos más que a otros, ¿eh? Bueno, pero bueno, es así. A mí la parte de esa también del tocinito también es buenísima, que no sé qué piensas tú de la persona que le quitan el tocino y lo tiran. Pues yo, ¿sabes lo que pienso? Que es mejor que coman jamón serrano en vez de jamón ibérico. Claro, porque yo creo que es un sacrilegio quitarle el tocino. Sin esa grasa, el jamón ibérico no sería igual. El jamón, ¿para qué? Fíjate, este jamón que nos estamos comiendo tiene cuatro años de curación. Es del año 2016. ¿Cómo te explicas tú que un jamón va a aguantar cuatro años de curación si no tuviese grasa? Sería imposible, es inviable. Por eso un jamón, un jamón serrano, en un año, año y medio, está perfectamente. Pero también el futuro, ¿cómo lo ves este año? ¿Qué público que está asistiendo? Bueno, tú viene de todo, viene de los famosos, viene de los políticos, viene de la Junta. Bueno, yo es que, la verdad es que siempre cuando llego aquí no me da tiempo a ver más. Pues, yo la verdad es que sí te puedo decir que veo una cantidad de gente, yo creo que más que ningún otro año. Pero bueno, eso es bueno, es que está animado, que el sector tiene gancho y tiene ganas de hacer cosas. Eso es cuando hay gente y la gente está animada, pues eso es lo bueno, realmente. Enhorabuena. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, como siempre, y a toda Marbella. Vale. Gracias. 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 Gracias.